bueno los comienzos de la comunicación en la banda de las cigarreras son bastante anteriores incluso yo entrar a la banda y yo creo que por poner una fecha de cuando se pudo empezar con el tema de la comunicación que fue con la página web y demás yo creo yo por supuesto no estaba en la banda sería en 2004 más o menos que fue con el 25 aniversario para estos comienzos que la banda tenga digamos la comunicación como la tiene hoy en día y demás han confluido en el tiempo dos matices no sólo la inquietud por lógicamente tener un equipo de comunicación y comunicar lo que se hace la banda y demás a un nivel óptimo y aceptable sino además han confluido el tiempo personas que en distintas etapas han aportado su grano de arena de una manera brillante por una parte por ejemplo en 2004 cuando tal estaba alejandro mármol que por uno de los mejores fotógrafos de españa después estuvo alberto nogales que es un profesional de primer nivel de marketing digital y ya después cogí yo la rienda cuando yo llego a la comunicación me encuentro con un trabajo previo que ya te digo página web en 2004 te digo 2004 va orientativamente a lo mejor podía ser 2003 2004 seguro porque era el 25 aniversario y yo recuerdo verme descargado fotos de escritorio que ponían en la web de la banda y después por ejemplo en 2007 la banda hace un podcast que hoy día hay mucho y está la orden del día pero en 2007 yo me preocupé por encontrar los episodios y subirlo que están en las plataformas de hecho es un proyecto que tenemos ahora un poco de retomar de el formato podcast y en 2007 era era muy rudimentario entonces metes en la web apartado de podcast y descargaba exactamente el fichero lo escuchaba era muy casero y muy del día a día de la banda de ese entonces pero ahí estaba y después cuando yo ya cojo la rienda del tema de la comunicación empecé colaborando y al final cuando ya me dejaron el abierto galen al nogales me dejó el el marrón como suele decir pues ya entonces empezar a contar con otros componentes y otros compañeros porque una persona solo es inviable que lleve esto a día de hoy lo que es la comunicación el equipo de comunicación a día de hoy digamos que tiene un número de componentes y de y de miembros que va variando y fluctúa un poquito según la época del año no es lo mismo la actividad hablamos en un contexto de normalidad no lo mismo la actividad de la banda en octubre o en marzo o en junio que en semana santa entonces yo que me soy el encargado de comunicación estoy digamos como en el organigrama por encima y después tengo una serie de compañeros que digamos que cada uno se va encargando de ciertas cosas pues tú te encargas de contestar todos los mensajes privados de las distintas redes o tú te encargas de oye yo no podía el ensayo y por favor hace una historia y tal y un grupo de whatsapp y también tenemos uno de telegram porque parece mentira pero una vez un domingo de ramos se cayó whatsapp y dijimos yo tenemos que tener un plan b y ya ese grupo de telegram está ahí que no se usa pero por si acaso y después en ese grupo de whatsapp en determinados momentos ya sé cuaresma va a ser un concierto especial puntual o por supuesto semana santa no solamente de compañeros de la banda sino de colaboradores exterior externo vale o de cinturón de esparto o de tal de otro o simplemente amigos de la banda que no están en la banda pero les gusta mucho colaborar con nosotros y o hacen fotos o tal porque claro nosotros en semana santa no podemos hacerlo todo absolutamente todo desde desde la banda fotos del paso de delante o de otro tipo de grabación o lo que sea necesitamos gente externa sí o sí entonces en cuanto al número pues como mínimo mínimo somos 34 y como máximo de semana santa por lo mejor colaboramos 30 personas tirando muy por lo harto entre 20 y 30 personas bueno pues como te comentaba en las claves del éxito de la comunicación de la cigarrera digamos que tiene dos factores por una parte lo que te comentaba de que ha confluido en el tiempo distintas personas que son especialistas o en lo suyo o por lo menos tiene la inquietud por progresar y por hacer este tipo de tareas y después por otra parte en el público que llega a nosotros tiene dos vertientes por una parte nuestra música que bueno es una de los referentes a nivel cofrade musical de españa igual que otras otras formaciones y por otra parte las hermandades a las que nosotros acompañamos porque esas hermandades como se decía en el disco en mis recuerdos llevamos toda la vida con ella y hay gente que de 38 39 o 40 años que no conocen otra música en su hermandad que la de la cigarrera en su cristo entonces en nuestra comunicación en estas redes y demás yo siempre intentado que confluyan tanto nuestra música como nuestras hermandades porque al final es gran parte de lo que nosotros hacemos y bueno al final el repertorio del propio de las marchas está dedicado la gran mayoría a esas hermandades y mucha gente que llega a nosotros en redes y tal son hermanos de esas cofradías la constancia a la hora de publicar las redes sociales también es un factor clave evidentemente por mucho que tú hagas siempre vas a tener picos en el año que son cíclicos todos los años más o menos igual pero sí es verdad que también eso fue un poco del legado que yo dejo de lo que yo empecé a hacer tenemos un canal de youtube en su día con un montón de seguidores prácticamente sin haber hecho nada porque no se había publicado prácticamente nada y tal y yo empezamos a empezar coordinar un equipo a la hora de vamos a grabar todos los conciertos o la mayoría porque hay veces que no es posible por logística o por simplemente porque en ese teatro no se puede grabar o lo que sea vamos a grabar a intentar grabar nuestras procesiones nuestra en semana santa y si es verdad que la constancia a la hora de publicar las redes mínimo un vídeo al día ponemos vídeo normalmente es uno al día pero aparte se mezcla con otras publicaciones bien sean fotos noticias o estamos haciendo tal a fin de cuentas a mucha gente por ejemplo en el tema de los vídeos nosotros publicamos vídeos distintas cosas ensayos autores hablando de su marcha procesiones conciertos tú a lo mejor en la programación a lo largo de una semana pones distintos vídeos y sin embargo del ensayo aquí que se graba a lo mejor probablemente con un móvil o con una cámara etcétera con lo que podemos ese vídeo al final que más visualizaciones tiene en la semana o casi siempre porque es el que te muestra el día a día y lo que están haciendo realmente a esta gente si toca muy bien hacen esto pero cómo llegan a hacer eso pues esos vídeos aunque en ese vídeo la banda suene peor o haya un fallo o se corte el director diga no sé qué al final eso le gusta a la gente le gusta saber que las personas que están detrás de la entidad anécdotas y curiosidades digamos desde el punto de vista de las redes hay hay muchísimas porque claro además muchas veces yo intento con hacérselo de a los compañeros vosotros vais a los sitios tocáis y la gente te aplaude que guay tal pero que yo a lo mejor ahora me pongo a mirar los comentarios o los mensajes que llegan a la banda y hay de todo o sea desde gente que se ha hecho 800 kilómetros para ver un concierto en un sitio que dice tú no me lo puedo creer hasta bueno curiosidades muchísimas por ejemplo en el confinamiento cuando estamos haciendo los directos esto es una anécdota medio aguasa pero en el chat de los directos que se hacían en youtube y tal había un montón de gente que constantemente estamos todo el mundo confinado y no solamente en españa sino en casi todo el mundo y eso en directo eso es ahora en un vídeo de los panaderos en el salvador pero eso como va a ser la distancia social no sé qué y después ya a modo también de guasa como digo había un grupo de gente irreductible de ese chat que según estaban todos los días y se ponían a hablar por ahí y ya había un poco de guasa no me acuerdo exactamente los nombres pero no se hicieron un host y una maría que es que estaban hablando que parecía que iban a quedar entonces ya nosotros teníamos un poco la coña de hostia esta gente cuando acaba el confinamiento a ver qué pasa pero digo al nivel de las redes sociales allí hay y ahí te puede encontrar muchísimas anécdotas y muchísimas cosas pero claro también tengo la suerte de eso de muchas veces no sólo llega toca aplauder y te va muy satisfecho y muy realizado a casa sino que además que tú vas viendo y dice es que nosotros generamos cosas en gente pues llevan un poco más al rollo del confinamiento más sentimental hay gente que la ha pasado muy mal dice es que vosotros nos mencionaba nos manda mensajes gracias a los vídeos que ponéis gracias a la música que hacéis es que para mí es un pilar en la vida y eso al final pues lógicamente te llega muchísimo en semana santa lapsus por suerte no hemos tenido no hemos tenido gran cosa la verdad que no prácticamente no anécdotas sí de hecho nosotros la famosa de cuando lo de los panaderos del olivo y tal que a nosotros nos mencionaba a la gente como qué pasa hay retraso no sé que la cofradía está detenida no sé que en aquella época la cofradía no publicaba en redes sociales activamente y por supuesto no publicaba miércoles santo entonces no había un canal oficial de comunicación en ese en ese sentido en las redes digital y la gente nos mencionaba a nosotros y ahí lo que tú dices improvisado un poco pues hicimos una foto la hice yo en este caso de lo que es el misterio desde la parte trasera al no estar el olivo estaba el señor que le habíamos la espalda y ahí pues viendo en el momento ya después de pasar a la plaza de san andrés y tal que se ha separado paso un poco y mira la cofradía va con total normalidad y este año por sacarle la positivo le vemos la espalda al señor ese tuit fue digamos de los más los que más interacción tuvo en la semana santa no sólo de nosotros sino a nivel general y eso es un poco estar al quite es que no que haces en esa tienes que resolver y en semana santa como tú bien dices hay un equipo muy grande pero sí es verdad que gran parte de ese equipo va repitiendo todos los años y ya sabe más o menos y lo que tuve que este año está un poco más apurado al año siguiente lo corrige a bueno la popularidad de hugo evidentemente se dispara cuando va a la tele del pequeño hugo todo esto viene por me parece que hablo de memoria en 2019 creo que fue el 4 del día que salió el 4 de enero me mandan un vídeo ha visto el chaval este y era él en su salón tocando y fue azotado evidentemente como buenamente podía pero me sorprendía para la edad que tenía el chiquillo que lo llevaba bien el ritmo sabía cuando era la palillera cuando era en el parche y entonces claro primer impulso nosotros lo publicamos digo espera espera un menor tal bueno en vila por suerte que el vídeo lo haya subido la madre o una cuenta tales en facebook entonces yo contacto con ellos le digo oye os importa que subamos el vídeo tal para tener un consentimiento y demás sin problema tal más yo publico el vídeo y al publicarlo creo que se fue ese mismo 4 de enero yo le lanzó el guante un poco casi de imprevisto y le digo cuando queráis venir al ensayo y que disfrute hubo de esto efectivamente a ese mismo enero un día de ensayo pues no se presentaron aquí hubo y sus padres y nada y pasó un rato bastante agradable con la con la percusión y tal es verdad que esos ensayos estábamos de matización y tal que no era el típico de muchas marchas y demás pero tuvimos la suerte de que era costador soberano y que el chiquillo se la sabía entonces digo bueno voy a grabar y todo dicho medio millón de visitas no yo creo que estaba ya por haber superado los cuatro millones es el vídeo mira que hacemos cosas mira mira que hacemos de todo pues es el vídeo que más interacción ha tenido y más visitas en todo el mundo y todos los días raros el día que no haya un comentario de eeuu de donde se diga india de rusia más de rusia son muy característico por la letra ya te digo es el vídeo que más visualizadores tiene del canal bueno a nivel de vídeos es muy fácil porque youtube te pone unas estadísticas a la mala de currada el vídeo como te digo es el de hugo es el que más tiene sin lugar a dudas después otro que el que más tiene fue el día que se estrenó jackson eternal ese que andando en el congreso de bandas aquel andando por la avenida y demás ese vídeo también traspasó fronteras porque la música de michael jackson pues internacional y durante mucho tiempo fue vamos ha sido que más visualizaciones ha tenido pero de largo y después si es verdad que como nosotros el disco de mi recuerdo lo pusimos en youtube del tirón el día que se estrenaba el disco todas esas marchas y el vídeo que conforma el vídeo al disco entero que son unos 40 minutos por ahí eso son lógicamente son los que más se reproducciones tienen por qué pues porque mucha gente utiliza youtube lo pone de fondo y ya está después todos los que normalmente los vídeos de estreno de nuestras marchas siempre son los que más visualizaciones tienen sin duda y después obviamente por los de semana santa que más y los que más visualizaciones tienen después antes mucho por encima de los dos conciertos y demás sobre todo ya claro de ahora con él los años pues van destacando a lo mejor de san gonzalo en rioja con soberanía ante pilatos etcétera etcétera de la carretería en rodo son vídeos que claro lógicamente a todo el mundo le agrada verlo y con el tiempo pues siempre van hay vídeos que tú lo publica tienen un pico de visualizaciones y van cayendo y hay otros que lo tienen ese pico pero después se mantienen no tan alto pero se mantienen con muchas visualizaciones bueno dificultades como tal nosotros la verdad que por suerte como había un trabajo previo hecho y siempre hemos sido muy culo inquieto como se suele decir en esto en este mundillo ahora de vamos a hacer este vídeo vamos a darle hace yo no te sé decir ahora mismo los años que hace pero yo no sé si seríamos los primeros probablemente también hace un directo yo me acuerdo que fue un concierto que dimos en el mercantil no sé si era para la trinidad o para la cigarrera de unas exposiciones que hacían allí son a mí que era de la trinidad pero bueno ella esto es un poco de pagando yo y nosotros hicimos en su día al perico el periscope y lo hicimos con un portátil la banda era reducida allí porque no cabía toda la banda en el mercantil entonces ellos yo no voy a tocar y lo que voy a intentar hacer algo y bueno lo hicimos con un portátil en uno de los barconcitos de mercantil como que tú lo ves hoy día y de la que habéis formado para la calidad que daba en ese momento que era ínfima pero bueno ahí ahí estaba la verdad es que dificultades no nos más que más allá de las técnicas lógicamente porque con el tiempo vas adquiriendo mejores cámaras mejor un estabilizador microfonía etcétera etcétera pues sí pero para lo limitado que eran los medios del principio la verdad que físicamente lo hemos ido resolviendo como conforme hemos podido dificultades también después a la hora técnica bueno como anécdota o como curiosidad cuando nosotros conseguimos la verificación de twitter que creo que en ese momento si no fue la misma semana por ahí andaría con la hermandad de la estrella fuimos los dos primeros entes cofrades que tuvimos esa verificación y claro tú explícate al explicarle al señor don twitter en california que tú eres una banda de cornetas en sevilla muy popular y que merece la salud es que ha argumentado un poco porque querías que te que te dieran la verificación y yo lo intenté por lo menos dos o tres veces hasta que ya la conseguimos pues claro ellos se quedan como bueno pero pero qué sois realmente es un grupo de música un grupo de pero bueno son limitaciones porque al final quedan como anécdota no ha sido una piedra en el camino como tal el confinamiento a nivel comunicación banda bueno al final se ha salvado pero al principio fue muy duro y muy complicado porque pasamos en 48 horas de vamos a tocar en el hospital de la caridad estrenando una marcha que lo íbamos en directo etcétera con la microfonía que iba a ser aquello un espectáculo desde el punto de vista de comunicación cuando nosotros hacemos una cosa de estas disfrutamos mucho haciéndolo al final disfrutan no sólo tocando sino sabe que después materialos vas a disfrutar y pasamos 24 horas de ese concierto de hecho llegamos a ir incluso allí a hacer la reunión en el sitio por la silla aquí no sé que las dos cámaras se van a poner aquí allá aquí yo en el coro esto lo otro y pasamos de eso hasta encerrado en casa y si dos semanas pero algo habrá que hacer entonces fue bastante duro en ese sentido de pasar del cero del 100 al cero en 48 horas en ese fin de semana me puse a ver cómo hacer el tema de las emisiones en directo con vídeos que ya teníamos previamente clasificados y demás de otros años de otras actuaciones y demás con los mismos que nosotros con directo producciones que son los que hacen los directos con nosotros le echaron un cable guillo pues tiene que hacerlo así ya sabes yo no tenía ni idea o me sonaban campanas pero no sabía exactamente y claro como en casa confinados y tal pues ya me preocupé en hacer todos los días un directo que empezaba a las nueve a nueve las nueve y media no tenía una hora como tal concreta pero más o menos sobre las nueve de la noche y para que la gente se entretuviera un poco que fue lo que la anécdota que te he contado antes del chat que la gente se metía todos los días los irreductibles del chat era en mayo y seguían los tíos ahí metiéndose en el chat en semana santa lo que hicimos fue que por ejemplo el dominio de ramos pues ponemos todos los vídeos que teníamos de la cena guardado y entre medio vamos metiendo marchas de conciertos que fueran relacionadas con la hermandad de la cena el lunes san gonzalo martes y el viernes de dolores la misión etcétera todavía su hermandad esos vídeos que pasa porque eso de una eran de dos horas dos horas y media esos vídeos se iban a nueve a ocho incluso ya en hermandades como san gonzalo por ejemplo o la trinidad que tienen mucho recorrido con lo cual muchos sitios donde grabarse pues ahí tuve que hacer una pequeña criba de vídeos porque si no no era no hablamos se nos iba de hora después en paralelo a esto claro nosotros fuimos pasando por picos vale sí confinamiento ahora cada vez ahora no hay semana santa ya no sólo nosotros sino con la gente que tú veías las redes muy crispada y ahí se nos ocurrió el tema de suena cigarreras que nuestro hashtag puede hacer suena cigarreras en casa con este tema lo que hacíamos era incitar a la gente a que en su casa pues interpretarse alguna música nuestra y no la mandase esto pues abrió un portal infinito a participación de gente con lo cual fue un éxito ahí descubrimos también diamantes en bruto gente que eran auténticos virtuosos o que se habían currado muchísimo el vídeo en plan yo te has grabado seis veces para hacerte las cuatro las seis voces y además sacando las de oído porque no tenían las partituras la mitad la mayoría de las veces y gente que a lo mejor pues obviamente pues hacían lo que podían pero al final estuvieron un rato preparando el vídeo nosotros cuando lo subimos la gente lo veía al final ha entretenido un poco a la gente y entre todos pasa un poco esto había uno que nos mandó costrador soberano con vasos de agua es que eso hay que tener arte también para hacerlo y hay vídeos de todo había gente que eran muy bueno porque eran muy buenos incluso compañeros de la banda que se animaron a hacer a lo mejor pues como suena el sagrado decreto desde la trompetería y nos mandaban por los vídeos típicos ya que habíamos con los cuadraditos de la gente pues solamente la trompetería la verdad que por ahí no salió bien tanto los directos por una parte como el suena cigarreras en casa que fue un acabó siendo un éxito la actividad de la banda como te digo en al nivel de comunicación se centra mucho en los vídeos no solamente en eso realmente porque después tenemos un concurso de fotografía intentan poner fotos los ensayos tal pero si es verdad que una vez pasado el confinamiento salvo los pocos ensayos que hemos podido hacer y tal como comunicas cuando no hay nada que comunicar o sea no hay nada entonces bueno ahí estamos dándole vuelta o estoy dándole vuelta como nuevamente puedo si es verdad que teníamos muchos vídeos porque claro como ponemos uno al día se llama en quaresma tú acumulas muchos vídeos o en conciertos anteriores acumulan muchos vídeos porque por más por menos son 8 o 9 vídeos por cada concierto si publicas uno al día y ya esté a lo mejor todos los fines de semana un par de conciertos en cuaresma al final se te juntan muchos vídeos todavía tengo vídeos por publicar de los pocos que tuvimos de cuaresma este año y tal y voy tirando sobre todo intentar recopilar vídeos antiguos de emisiones de la tele de vídeos caseros aprovecho para el que tenga vídeos antiguos de la banda o de hermandades que nosotros acompañamos eso al final son joyas así si no lo hacen llegar pues lo iremos despachando buenamente en el problema que tenemos ahora que es eso que no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad y a poder grabar en estos ensayos últimos yo grababa los típicos vídeos que siempre grabamos en el ensayo pero claro la banda la mitad era complicado el tema de sacar mucho material de ahí en el tema de cuando tú planteas algo y tú dices que lo van a copiar bueno al final cada vez que eres un creativo digamos o haces cosas creativas siempre vas a ser susceptible de copia bueno te lo puedes tomar como hay que ver que me han copiado otro puesto más como eres un referente al final es lo que lo que hay incluir que nosotros hay veces que yo siempre lo digo no lo de suena cigarrera yo se lo copia entre comillas o además lo hable con ellos para decirle oye que voy a empezar a usar a la oliva era suena a la oliva y yo se lo dije digo es que el hashtag está muy bien pensado y tal y porque suena hoy costar a los soberanos no sé dónde suena la cigarrera o en su caso era suena a la oliva que al final todos nos retroalimentamos unos con otros sobre el futuro pues como te digo aún quedan vídeos por publicar tenemos un archivo de fotos enormes a causa de la exposición que hicimos del 40 aniversario que iremos poco a poco también soltando pequeñas píldoras esa foto curiosamente también gustan muchísimo no sólo no por que sean muy buenas que también la mayoría lo son sino porque muestran distintas etapas de la banda y a los antiguos componentes de la banda que a lo mejor ya no están en activo pues les recuerda sus batallitas y demás y a ellos pues les acaba gustando mucho y tienen mucha interacción muchos comentarios ese tipo de contenido y después como también te he comentado antes el tema del podcast ahí es una cosa que queremos retomar con un formato muy concreto no te adelanto tampoco mucho más y que pueda aportar desde el punto de vista de aportar el cómo se ha hecho algo o el cómo hacemos cómo se hace una marcha como tal porque la actualidad como ya sabemos hay bastante poca por ahora no sé si cuando se empiecen a levantar las medidas y tal pues se puede hacer algún tipo de actuación bienvenida sea pero claro hay que plantear muchas veces el escenario parecido al color que nos pasaba en el confinamiento con los de sonas tijeras en casa en no sé cuánto tiempo va a durar esto hay que dosificar que claro cuando tengas también mucho contenido dosificarlo en la manera de la manera de lo posible bueno bueno ahí hay muchos momentos esa pregunta de a dónde fue cuando tocamos el cielo por decirlo así hay hay mucho quizás a lo mejor el el último madre cigarrera que hicimos en la seta ese fue ese fue muy bastante la organización el curro cubo el trabajo cubo previo y demás eso fue bastante bastante satisfactorio y si es verdad de que si eso nos pasa ahora saben ahora en los últimos años se hubiera podido llegar a hacer hubiéramos no sé decirte la palabra pero hubiéramos hecho un gran papel el equipo de comunicación porque los medios que teníamos en aquella época no son los que ahora tenemos y ahora hacemos las emisiones en directo etcétera etcétera también el tema de itálica el concierto de itálica la verdad que la organización fue fue bastante aceptable y bueno ahí ahí todavía tenemos mucho por pública sobre si las bandas han adelantado a las hermandades en equipos en el tema de la comunicación la respuesta sería sí y no sí porque las bandas la adelantamos en su momento yo creo que me parte porque las bandas están más en un contacto más frecuente con el tipo de público que tiene es decir hacen muchas actuaciones organizan muchas cosas en las que al final tú convocas a la gente etcétera etcétera las hermandades esto tradicionalmente lo han hecho por otros medios han tenido su boletín han tenido un grupo un poco más no cerrado pero si más no tan generalista como la música o como la banda entonces las bandas sí es verdad que no solamente nosotros sino en general han tenido una actividad bastante frecuente en redes sociales y algunas las hermandades no todas hay algunas que han sido exquisitas desde hace muchos años tipo estrella tipo pero hay otras que por ejemplo no prácticamente no han hecho nada o no han tenido en cuenta esa comunicación o esa ventana de comunicación que dan las redes sociales y la comunicación en internet y si es verdad también que se ha visto un poco esto con el tema del confinamiento que al final se han tenido que poner las pilas porque no podían emitir una misa si no tenían equis seguidores etcétera etcétera entonces bien por una parte porque ahora aunque sea por esta desgracia del coronavirus y tal han tenido que ponerse al día pero bueno vamos a quedarnos con lo positivo de que se han sumado al carro un poco de la comunicación y ahí sí es verdad que se ha visto quien lo tenía antes más o menos trabajado y quien la ha cogido un poco a contrapié todo esto sobre si las bandas han adelantado las hermandades que no te digo al principio sí pero yo creo que esa balanza se ha equilibrado muchísimo y ya casi prácticamente no sé si alguna hermandad que todavía no hace uso de las redes pero yo creo que todas y vamos hay de todo pero en general mínimamente aceptable si el tema de la educación y los valores en no sólo en tema de la banda sino en general que se intenta tener enlace y carrera y supongo que en el resto de formaciones musicales yo creo que a la hora de trasladarlo a la comunicación hay muchas maneras de hacerlo y no solamente debemos sino que se hace se propone un ejemplo muy vago muy peregrino la muchas veces a lo mejor cuando nosotros publicamos el concurso de fotografía y vamos poniendo los finalistas más de una ocasión nosotros ponemos abajo muy sutilmente el concurso de fotografía y el nombre de autos de la foto te la cortan y la publican empiezan a publicarlo las cuentas de tuite vámonos que nos vamos y nosotros cuando hemos visto alguna que ha sido de nuestro o que era de nuestro concurso le hemos puesto oye claro nosotros no queremos tampoco acusar a nadie de nada te ha llegado la foto sin la firma concreta que sale aquí y le ponemos la foto entera es un puede parecer una chorrada pero a los fotógrafos o la gente que hace su trabajo que te lo está regalando para participar en el concurso les gusta ver también que tú defiendes un poco eso eso es extrapolable a muchísimas cosas cuando muchas veces no mandan cosas que te digo yo alguna cofradía lo que sea y la gente nada más que estaba comentando el tema de la banda la banda la banda tú la banda es un accesorio al final tú entonces tú tienes que hacer ver desde tu comunicación que sigue evidentemente estas son las redes de la cigarrera y primero la música de la cigarrera pero al final todo va por un fin al final que es acompañar al señor de al señor de turno que tengamos delante en el misterio y eso también lo tienes tú que hacer ver con la comunicación día a día con la banda y cuando haya alguna cosa que tú puedas contestar o damos demás hacerlo bueno ese movimiento de cojo esto y lo comparto y tal eso ha existido siempre de una manera u otra y si es verdad por ejemplo en el tema de los vídeos nosotros no ponemos marca a los vídeos no está la mosca de que te pone youtube pero realmente el vídeo está así sin marca de agua primero porque tampoco nos va a sacar de pobre como digo yo cuando hacemos fotos cuando tal estos vídeos y demás pero si es verdad que bueno que genera una unos ingresos que al final es lo que reinvertimos en las propias cosas de comunicación el tema de él bueno los discos en spotify el tema de los vídeos en youtube y tal pues antes grabamos siempre con un móvil o con una cámara prestada ahora porque tenemos un trípode y un estabilizador que son cosas que se van comprando el hosting de la web oye pues vamos a emitir un concierto que hemos hecho de mano lopardo tal vamos a contratar a unos profesionales que lo emitan en condiciones que no tengamos que estar con un móvil y jugando nada entonces da coraje porque eso es así cuando tú ves yo hemos hecho un curro importante de busco un barco en el semana santa manda fulanito allí está pendiente que llegue a la señora que está abierto que menos que le dé un disco de agradecimiento son cosas ya de todo eso que va detrás para que al final coja la cuenta el costal tal no el costal no es no la cuenta de los amigos del costal sino por poner un ejemplo el costal ellos la verdad que al revés nos pasan más contenido a nosotros que nosotros a ellos se costa el justiciero y sube el vídeo del postico otra vez y otra vez y otra vez da coraje pero bueno ya hoy día también es verdad que con la situación como está ahora mismo tampoco no hemos puesto a decirle a la gente oye que ese vídeo ahora mismo lo vamos a intentar sumarnos todo y ayudarnos a todo y ya está sobre si hay que tener personas cualificadas a la hora de la comunicación de una banda o de una hermandad etcétera etcétera pues la respuesta es evidente sí pero bueno también hay que poner las cosas en contexto nosotros somos una banda de música en la cual un gran porcentaje de los músicos no son de conservatorio son aficionados por decirlo así por mucho que por el trabajo y por el día a día y tal tengan un gran nivel pero al final no son gente que su profesión sea músico al final en cierto modo la comunicación en la banda como pasa con otras áreas de la banda que si de comunicación que si de secretaría yo hablo de la mía pero me imagino que el resto será similar a lo mejor el que lleva la comunicación no se dedica a eso en mi caso bueno tengo la suerte de que me dedico al marketing digital y entonces pues domino un poco el medio pero bueno igual que a lo mejor alguien está haciendo de secretario en una banda y realmente esa persona no tiene nada que ver con secretaría a lo mejor es electrificante sobre si eso debería en un futuro ideal ser remunerado pues debería ser remunerado sobre todo yo pienso más en este tema en el tema de las hermandades que de la que de las bandas las bandas bueno pues van como medianamente puede pero las hermandades por ejemplo es llamativo como a lo mejor se gastan en algún caso mucho dinero en un boletín que es una cosa que yo creo que prácticamente todas lo han tenido siempre y lo siguen manteniendo y a lo mejor a la hora de la comunicación digital pues le dan la clave al mayordomo o al secretario a quien sea no que a lo mejor pues le ha caído a él el marrón y hace lo que buenamente puede entonces al final igual que tú no vas a la a poner las flores tú al paso porque contratarás a un florista en condiciones pues al final eso se ve si tú has puesto las flores como ha podido por muy buena intención que tenga o bueno vas a contratar un respiradero no lo intentas hacer tú lo contratas a un tallista pues está al final lo mismo si tú quieres una comunicación exquisita en tal pues tendrás que acabar contratándola en el caso nuestro por ejemplo te lo extrapoló a los directos nosotros empezamos haciéndolo nosotros y tal no hay color con lo que hacemos ahora con los compañeros de directo producciones por qué pues porque son profesionales de eso a ver lo puedo llegar a entender pero si es verdad que en nuestro caso eso no suele no suele pasar yo por ejemplo a la hora de la nomenclatura de los vídeos si imagínate no es un vídeo de la carretería en rodo y solamente es la revira que suena en tu buena muerte como en esa casa en concreto pues yo el vídeo lo llamo en tu buena muerte la barra la carretería en rodo dos mil dieciocho que fue concretamente ese vídeo ese vídeo realmente no tiene más visita o menos porque suena en tu buena muerte yo simplemente lo pongo ahí porque después además que mucha gente te comenta que marcha es entonces lo pongo muchas veces si por ejemplo ahí sonarán dos marchas pues el vídeo se llamaría la carretería en rodo dos mil dieciocho y después en la descripción pues ya pondría suena tal y tal pero en nuestro caso concreto no creo que haya más visita porque al paso se le toque tan marcha la verdad hay vídeos que suena mejor un clásico de escame y tiene la misma cantidad de visita que la última marcha que hayamos estrenado siempre y cuando estamos hablando de vídeo de el paso si a lo mejor un concierto pues lógicamente los estrenos siempre van a traer más que las clásicas probablemente sí porque ahí entran dos componentes también primero que san gonzalo todo lo que subamos siempre tiene muchísima interacción o san gonzalo panaderos los pasos que hacen en cambio normalmente siempre tienen son más dados a que la gente vuelva a ver lo vuelva a ver porque son más atractivos más visuales quizás a la hora de tú ver el vídeo cuando pasa cierto tiempo o ve oye cómo hicieron los cambios tal o como rompió el paso aquí y allá es lo que lo que se suele manejar por la red y por youtube y tal no te sé ahora mismo poner un ejemplo en pie pero bueno en esa bueno hay una campana de san gonzalo no te sé decir exactamente el año que iba todavía con la túnica caifa color cardera esta que tenía que luego la campana fue requiem y tu estrella y tiene las mismas visualizaciones que la que se toque ante caifa al hijo de dios etcétera etcétera es más hay mucha gente lo más a lo mejor nostálgico y tal que dice la cuerda es la compra en la campana clásica era un año que ya había marcha más modernas de lo que es día a día día de hoy y esa campana se hizo clásica y tiene las mismas visualizaciones prácticamente que la última o la penúltima de san gonzalo si quizás he hecho un poco más en falta comunicación entre los propios community de las bandas porque realmente por ejemplo vamos a tocar un sitio y viene redención y vigente los reyes por ejemplo o tres caídas a lo mejor tú pues si pones el cartel y tapos se etiquetan o se menciona tal pero realmente no o sea más allá de esas menciones y ese pues vamos a estar con los compañeros tal o a lo mejor cuando publicas un vídeo en el que tocaste eucaristía en el 92 comiendo los reyes y tal pues ahí lógicamente menciona comiendo los reyes ellos te mencionan ante tal pero después la relación tampoco es muy allá no creo que haya pique como tal porque no lo veo más que se retroalimentan unos de otros como te he comentado antes con el tema de la infografía o el tema de no sé a ver con unión como tal por ejemplo en el tema de como comentó antes dioni en la entrevista suya el tema del consejo de bandas quiera que no se van todos los directores y tal tampoco creo que sea necesario hacer un consejo de community de las bandas pero sí es verdad que algunas veces no es simplemente comunicación y por qué llevar a yo al menos no sé quién lleva las redes de otra banda hay veces que sí porque lo conoces personalmente tal pero otras veces que no y hay veces que a lo mejor a la hora de por ejemplo cuando cuando pasó todo de la madrugada y demás se hicieron reuniones a nivel general de todos los community de las hermandades y de las bandas y realmente después allí no había gran o sea no estaba todo el mundo no estaba en todo mundo ni por parte de las hermandades ni por parte de las bandas y siempre hablamos un poco de la posibilidad con el encargado de emergencia sevilla a antonio barea si no me equivoco si no recuerdo mal él por ejemplo tiene un grupo con todos los community de las hermandades por día emergencia sevilla tiene un grupo con los hermanos del lunes santo un grupo con las manos del martes para tener coordinados y pasar cualquier cosa así para que la comunicación en caso de que pasara cualquier incidente fuera global con las hermandades en la primera reunión que hicieron así en de sobre este tema nos comentaron de que claro las bandas éramos un factor muy importante no sólo por el nivel de seguidores que teníamos y porque participamos en varias hermandades y varios días sino porque hay hermandades ya hoy gracias a dios creo que menos o casi ninguna que las redes sociales el día de las procesiones de la salida procesional no las usan y la única cara visible de comunicación éramos nosotros y obviamente después pues emencia sevilla el cecop o la entidad que corresponda pero realmente él tiene un grupo con todas las hermandades de cada día siempre nos ha comentado tenemos que hacer una de las bandas cada vez que nos vemos tenemos que hacer de las bandas pero al final entre una cosa y otra quizá mejor hubiéramos hecho este año pero pero por lo que sea pues no ha podido ser bueno si es verdad que nosotros esa legión de cofrades con k como se suele llamar y tal de delante del banderín grabando y tal si es verdad que yo vio para atrás y no sólo verlo pero creo que nosotros no somos la banda que más público de ese corte suele congregar por ahí una vez dicho esto que seguramente evidentemente los hay y tal lo primero es que no pasen los vídeos que graban porque porque hay veces que ya no ellos y no hay veces que tú vas tocando y vas viendo un tío en un barcón grabando un vídeo dice tú y ese vídeo después dónde vas dice que nunca lo vemos después ya bromas aparte creo que no que es con lo que tú te quieras quedar por ejemplo al final todo suma a la magnificencia digamos o al que el protagonista sea el señor que va en el paso igual que para eso está la canastilla las flores la túnica los bordados la banda todos son accesorios que van sumando a eso tú tienes que quedarte con lo bueno de la gente que va trayendo eso o sea la música o sea no veo menos respetable la persona que vaya a ver un paso por el evidentemente espero que vaya por la imagen pero dentro de ir a eso tú puedes decir pues mira voy a ver porque las sallas de este año que estrenan la he hecho con salón navarro o no es que la flor ha puesto javier grado pero no porque va a tocar tal banda que me gusta mucho como suena al final tú lo que tienes que es aprovechar la gente que viene a esto que evidentemente después de tuve la gente que va pasando del paseo con la banda pues igual que pasará con los que les guste la vestimenta de la virgen y es que está la vestido de jarano y mira cómo lo ha puesto la salla es que hay que quedarse con eso igual también llamando la pelota a otro lado yo creo que las redes sociales y el critiqueo que hay ahora me hace algo positivo a las hermandades y a la semana santa en general de cada vez se ven menos entre comillas barbaridades es decir ante por ejemplo también hablando con con dionio con los antiguos de la banda pues antiguamente pues se paraba la cofradía y se comen los bocadillos los costaleros hoy sería impensable un paso para los costaleros a salir es que habría allí la gente de esa época vergüenza seguro y además se quejarían porque como se queja la gente del deporte nacional de quejarse pero también es verdad que hoy muchas veces gracias un poco a ese todo se fotografía todo se comparte todo eso hay muchas cosas que tú dices hoy día hoy esto sería impensable en los corrillos lo que no quiere decir que no lo haya pero una medida más respetuosa y más digamos más de con más con más con postura quizá y después lo que me llevo pues siempre me llevaré de que había cosas que yo de pequeño era como la cigarrera y los discos quemados y yo iba en la bofeta mi hermandad iba de nazareno escuchando buenamente yo salí de acólito en la cruz parroquial por evidentemente va viendo el paso y tal y pero también por un poco cotillear la banda y tal que vamos me acuerdo que dio ni vino a saludarme una vez porque nos conocíamos del foro y yo no estaba ni la banda chica todavía o estaba a punto de meterme en la banda juvenil entonces ver esas cosas que para mí era como y ahora ser parte de eso pues eso lo que me acaba llevando o sea la portada del disco de mis recuerdos junto con alejandro mármol todo el diseño de ese disco o sea de cosas que yo era como los discos de la banda como la banda sonora de parte de gran parte de mi vida y ahora yo he sido parte de uno de ellos no solamente grabando sino como como la imagen de ese disco por ejemplo como te hablo del disco como te hablo de grabaciones y tal y bueno el trabajo que se está haciendo de recopilar vídeos antiguos que por eso también hago el llamamiento de por todo el que tenga grabaciones antiguas que las haga llegar pues porque al final yo no estaba ni en esa época cuando tú consigues un concierto del año 93 por ejemplo o 94 en uno que tenemos en Jerez de Onda Jerez eso es una joya sabes que son gente que ya no están en activo ni mucho menos y es la banda con la que conocimos mucho de pequeño como eso por ejemplo esa labor de archivo audiovisual pues eso es una cosa que por lo menos se queda ahí que si hoy uno de los precursores de tenerla por qué quieres que se te recuerde por el pesado que grababa los ensayos a dos por tres y ponía la cámara y uno me grabé que no hombre pues por eso por el legado que podamos dejar audiovisual o de comunicación a la banda y que el día que yo no esté espero que los compañeros que estén lo mejoren porque todo es mejorable siempre no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!